Se presentaría la PlayStation 5 Pro en un State of Play a finales de septiembre, si la gente va a tragar con ella, porque ¿cuánto va a costar esta consola? ¿600? ¿650 papeles? ¿700 papeles? Microsoft va a presentar una consola portátil o un PC consolizado portátil. Ha salido Tom Henderson, que es tier... Ah, en cuanto a filtradores de información, o sea, no es tier ese, pero es un tío que normalmente suele acertar bastante en lo que suele decir, porque tiene muy buenos contactos dentro de la industria. Y dice lo siguiente. Una Switch, pues para mucha gente a lo mejor no es la opción más viable. Y luego las dos que más creo que van por ahí los tiros es, Microsoft va a presentar una consola portátil o un PC consolizado portátil. O sea, para mí no hay duda que va a pasar. Ya lo lleva dejando caer muchas veces Tito Phil. Tío, huele. O sea, huele a que Microsoft va a plantarse en los PC consolizados, en el mercado de PC consolizados, para ver si puede colocar más gamepases. Cosa que sería una cosa bastante, bastante buena, porque si sacan un PC consolizado medianamente potente, que pueda mover casi todos sus Days One durante 3-4 años, más o menos, a una resolución decente y una tasa de FPS decente, es tremendo maquinón, porque volvemos a lo mismo. Cojo, vendo una consola con un servicio de suscripción prácticamente insuperable. Además, empezamos a meter Day One de muchísima calidad y ahí ampliamos el mercado. Efectivamente. O sea, es que para mí es una jugada cuasi perfecta. Es una jugada muy, muy, muy buena por parte de Microsoft en caso de que lo haga. Y luego la segunda que yo creo que va a pasar es una revisión de la Steam Deck. La Steam Deck va a tener una revisión. No sé cuántos años tiene ya la Steam Deck. Creo que tres o cuatro. Bueno, Steam Deck. Release Date. 2022. Claro, si sale... Ah, bueno, tampoco tiene tanto, ¿eh? No pasa que tenía más tiempo la Steam Deck, ¿eh? Yo creo que va a haber una revisión de la Steam Deck de hardware en el sentido de mejora de la potencia gráfica y a funcionar. Porque, has visto, Valve está viendo que esa puta máquina da dinero. Da dinero. Y una cosa es que se presente en el sentido de, el año que viene coja Valve y diga Steam Deck 2. Vale, pero Steam Deck 2, si lo presentas en 2024, a lo mejor hasta 2025 no sale. Y luego, ¿Sony va a sacar una consola portátil? En mi opinión, ¿no? O sea, en mi opinión ya ha sacado una consola portátil que es la PlayStation Portal, con lo cual, como que tiene cubierto... Tiene medio cubierto ese... Ese... Ese mercado lo tiene ya más o menos cubierto, con lo cual no tiene sentido ahora que saquen como un PC consolizado de Sony. Y yo veo a Sony muy apartado por ahora de todo ese tema. Para mí las grandes apuestas, obviamente, son Nintendo, que prácticamente está confirmado que Switch 2 existe y va a ser presentado. Una revisión de la Steam Deck y Microsoft va a sacar. Va a sacar su propia mierda, tío. Pero que, al final, este mercado, que las portátiles, os recuerdo, que hace no tanto tiempo se decía que estaban muertas. Fíjate cómo estamos ahora. Todos los fabricantes de PCs están sacando PCs consolizados portátiles. Que es prácticamente... Es una portátil. O sea, nos pongamos como nos pongamos, es una puta portátil. Es que usamos... Utilizamos un sistema operativo de PC y nos movemos como si fuera un PC. Es una puta consola portátil. Que sí, que yo sé que ofende mucho a los PCerdos. Les ofende muchísimo que les llamen consolas portátiles. Pero son putas consolas portátiles. Son sistemas cerrados, semicerrados. Porque, claro, si luego te crees el de Matrix y te pones a poner Windows y movidas por el estilo, puedes, efectivamente. Puedes. Pero es que también lo puedes hacer en una Switch. Y no deja de ser una consola portátil. Pero bueno, en fin. Es un mercado cada vez que cada vez se demanda más. Si es que mira las consolas chinas estas de emulación, que es que emula hasta PlayStation 2. Y están vendiendo como churros, tío. El público acepta y quiere sistemas portátiles. Antes, pues hubo una época en plan, pues no me interesa, tal o sea qué. Pero es que nunca ha dejado de existir. Y el mejor ejemplo, obviamente, Nintendo Switch. Con ahí sus 100 putos 40 millones de unidades vendidas. Y claro, Valve, pues dijo, voy a sacar un PC consolarizado portátil y le ha salido de la hostia. Y luego vamos con la PlayStation 5 Pro. La PlayStation 5 Pro, por lo que he estado leyendo de todos los periodistas que han ido a la Gamescom, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban comentando de que era un secreto a voces. Yo os he traído aquí VCCFTech, porque es lo que he encontrado por Reddit y he dicho, pues aquí es mi polla. Pero básicamente he visto a todos los periodistas, que son más o menos grandes, comentar que se hablaban con cualquier desarrollador de videojuegos. Le decían, oye, pues lo de la PlayStation 5 Pro que está guapo, ¿eh? ¿Por qué? Porque PlayStation ya ha pasado, teóricamente, DevKids a desarrolladores de confianza. Bueno, desarrolladores de confianza porque han ido a la Gamescom y se la han empezado a cascar a todo el mundo. Pero le han dado a desarrolladores de confianza ya DevKids para PlayStation 5 Pro y que puedan hacer sus videojuegos compatibles con PlayStation 5 Pro. Con lo cual, ¿cuándo se va a presentar? Ahora lo vemos, pero la PlayStation 5 Pro es una realidad. Es una realidad. Existe y va a salir ya. O sea, va a salir ya. Si no sale este año, saldrá o se presenta este año, se presentará el año que viene. Yo lo vuelvo a repetir. ¿Es buena idea o es mala idea? No es ni buena ni mala, es un producto. Si lo quieres, lo compras o si no quieres, lo compras. ¿Se va a aprovechar esta PlayStation 5 Pro? No lo sé, sinceramente. No creo que hasta final de generación se llegue a sacar jugo de esta consola porque todavía no se saca jugo de la PlayStation 5. Para mí, y lo repito muchas veces, hay juegos que se ven gráficamente, que se ven de la hostia en PlayStation 5, pero que no he visto el mismo incremento o la misma manera en potencia gráfica que había visto en PlayStation 4. Tú veías un juego de PlayStation 4 de primera jornada y lo comparabas con uno de última jornada y decías, hostia, vaya diferencia, vaya salto ha pegado PlayStation 5 Pro, digo PlayStation 4. Es que se nota y luego la PlayStation 4 Pro se aprovechó bastante. Al final, en los últimos año y medio, dos años de la PlayStation 4, se aprovechó de cojones la PlayStation 4 Pro. Le guste a quien no le guste. Es que se podía seguir usando la PlayStation 4 base. Efectivamente, pero en los que tuvimos una PlayStation 4 Pro se veía, o sea, se veía y se disfrutaba. Y decías, hostia, pues he pagado unas cucas de más y se nota ese rendimiento. Sobre todo en juegos como The Last of Us 2 o como el mítico y siempre recordado Red Dead Redemption 2. Se notaba bastante cuando tenías una PlayStation Pro. Pero ahora con la PlayStation 5 no sé si están en el mismo punto, si la gente va a tragar con ella. Porque, ¿cuánto va a costar esta consola? ¿600? ¿650 papeles? ¿700 papeles? ¿Quién va a hacer un relevo de su PlayStation 5 a 700 papeles, tío? ¿Va a ir Sony a pérdidas con el hardware? Como debería de ir, por cierto. ¿A muchas pérdidas con el hardware? ¿O es que la PlayStation 5 Pro no va a ser tan potente o no va a tener una clara diferenciación con PlayStation 5? ¿Qué juegos van a aprovechar la potencia de la PlayStation 5 Pro si todavía estamos un poco a matacaballo entre generaciones? Que parece mentira que digamos esto cuando la PlayStation 5 tiene ya cuatro años. ¿Tiene la PlayStation 5? ¿En 2020? ¿En 2020? O sea, saldría con 5... Si sale año que viene, ¿eh? Saldría con... Con 5 años. ¿Qué va a hacer Sony? ¿Sony va a tirar ya de una puta vez? Y ya me alegro. ¿Va a tirar a toda la base de PlayStation 4 a la cuneta? Lo dudo fuertemente. Es que... PlayStation 4 todavía tiene muchísimas suscripciones de PlayStation Plus. ¿Qué es lo que le interesa a Sony? Porque es un dinero que entra... Y le entra pero facilísimo por el cu... ¿Van a dejarlo todo de lado? ¿Van a decir? Bueno, es que ya se acabó la PlayStation 5 Pro. ¿Tiene que haber un relevo generacional? ¿La vas a tirar? ¿La gente va a tragar con ellos a comprar una PlayStation 5? ¿O va a buscar otras alternativas? Pero el problema es que ahora PlayStation tiene una competencia que le puede hacer daño. O sea, tiene una competencia que es Microsoft. Que aunque parezca mentira. Joder. Está planteando un 2024... Finales de 2024 y 2025 bastante interesante. Está sacando un productazo que es el Game Pass. En el Game Pass van a incluir cosas como el Call of Duty, etc. Y ahora Sony debe estar diciendo... Claro, ¿qué hago? Si tiro abajo toda la fanbase que tengo en PlayStation 4. ¿Van a comprar una PlayStation 5? ¿O se van a pasar a Microsoft? ¿O Nintendo saca una nueva consola? ¿Saca la Nintendo Switch 2? A lo mejor hay mucha gente que decide comprar la Switch 2 y no comprar la PlayStation 5. Yo lo que creo que tiene que hacer Sony es... Lo primero de todo es bajar la consola. El precio de la consola. En el momento en el que cojas y tires abajo PlayStation 4, PlayStation 5 tiene que bajar de precio. O sea, tú vas a decir... Dejamos de dar soporte o dejamos de sacar juegos para PlayStation 4. Ni God of War, ni Horizon, ni Spider-Man. Nada va a salir para PlayStation 4. Y automáticamente va a bajar el precio de la PlayStation 5. Porque si no, vas a perder público. Claro, dice... Hay muchos juegos que ya no han salido para PlayStation 4. Pero es que muchos juegos... No digo exclusivamente Sony. Sony lo que tiene que hacer es quitar la licencia de Play 4. Y dejarle la licencia de Play 4 para el FIFA, para el SingStar y para cuatro mamarrachadas que sabes que van a vender bien. Pero es que ahora mismo la licencia de PlayStation 4 se la dará a todo el mundo. Hemos visto un cerro de juegos que salen para PlayStation 5 y para PlayStation 4. Es más, yo sigo comprando las versiones de PlayStation 4 porque tiene el upgrade para PlayStation 5. Digo, ¿para qué coño me voy a comprar la versión de Play 5 si me puedo comprar la de Play 4 que es más barata? Y la meto y funciona. Y tengo una Play 5. Pero claro, dices... Hostia, es que viene con el upgrade gratis, tío. Entonces, ¿cómo haces esa transición para que el público no se sienta traicionado? Y luego, ¿cuándo se presentaría la PlayStation 5 Pro? Según Jeff Graff, que para mí es una fuente muy poco fiable, muy poco fiable, por mucho que la gente diga así, ha acertado muchas veces, es que ha fallado más que una escopeta feria. O sea, Jeff Graff ha fallado más que una puta escopeta de feria. Y a mí que no me venga la gente a decirme, no, es que sí, Jeff Graff es fiable. Jeff Graff no es fiable, se inventa unas mierdas que no son ni medio normales. O sea, es un puto oligofrénico. Pero bueno, según este señor, se presentaría la PlayStation 5 Pro en un State of Play a finales de septiembre.